Bueno, mis amigos, esas han sido las noticias locales y nacionales e internacionales del día de hoy. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se encuentra con nosotros ya. Buenos días. Gracias, buenos días. Amado Yeryan, amable televidente, agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Buenos días a todos. Bien, la pregunta del día, ¿cuáles factores considera usted que han influido en aumento de hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Ahí está la pregunta. Repito, ¿cuáles factores considera usted que han influido en aumento del hecho delictivo en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, llámenos al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Ahí está. Vamos a ver lo que dice la gente con relación a esto. Eso es una pregunta medio capicúa, porque el crimen tiene muchos factores. Sí. Y a veces, Macorís es cíclico, Macorís es cíclico. A veces aquí se dan muchísimos hechos delictivos, pero luego un tiempo tranquilo, que no se oye nada, y la gente dice, no, la delincuencia bajó, y en un momento dado vuelve y se desata. Eso es así, producto de muchísimos factores, pero bueno. Muy bien, vámonos, señores, a ver algo relativo a esa pregunta del día. Hechos de violencia intranquilizan a Franco Macorizano. Hechos de violencia y delitos intranquilizan a Franco Macorizano. En las últimas semanas, varios han sido los hechos delictivos que han llevado el luto a familias Franco Macorizanas, generando intranquilidad a quienes residen en este municipio cabecera de la provincia Duarte. A mediados del mes de enero, un tiroteo en una barbería de esta ciudad cobró la vida de tres personas, incluyendo un niño de dos años, así como otros dos heridos por el hecho que la Policía Nacional detuvo a dos personas. El órgano del orden atribuyó al triple homicidio a una cadena de conflictos y homicidios entre grupos desde el año 2005. Eso así. El fin de semana pasado, cuatro personas participaron en la muerte de varios avalazos del cantante urbano Juan Joel Durán, mejor conocido como NC Joe. El hecho de sangre se produjo en la urbanización La Castellana, cuando dos hombres y dos mujeres que viajaban en una camioneta se desmontaron y le hicieron varios disparos. La Policía Nacional mantiene detenido a cuatro personas. Vamos a ver, Francis. Bueno, hay que fijar una posición hoy día como sociedad, como parte de esta sociedad, frente a lo que se percibe. Y lo que se percibe es que la autoridad, en definitiva, no tiene control ni del delincuente común ni de los que se arrebatan para cometer sus fechorías. Yo decía en días pasados que a mí lo que más me duele es que la sociedad conoce como relato, como si fueran historietas de la mafia siciliana o de los más cruentos de los grupos que se, en los años 80 de Nueva York, porque aquí llegaban, que mataron a fulano, que mataron a fulano. Y pareciera que se ha encubado un estilo o una forma de comportamiento en sectores que están dedicados al bajo mundo de las drogas, a negocios ilícitos. Pero de la autoridad se percibe, y se lo digo al general de aquí, a las autoridades, una complicidad o una indiferencia a esos hechos. Dándoles rating al que está preso, dándoles rating a los que tirotean ahí en el barrio, a los que están tratando de quedarse con el negocio del que mataron. Y mientras tanto, nosotros como espectadores, que tratamos de llevar una vida normal estos delincuentes naturales, que sabemos que no es por sí mismos, sino en el momento en que se desarrollan en esa sociedad, en ese barrio, y en esa falta de oportunidades, una presión de lo que dice el sociólogo John Garber, de que hay aspectos culturales que tienen que ver con los medios de comunicación que hacen alarde o magnifican o le dan un matiz y no van a la raíz. Y no le exigimos nosotros, con este individualismo, a las autoridades que se empeñen, que den muestra de que sí, ciertamente, luchan contra el flagelo. ¿Y cómo es posible que los sicarios de este país, que se operan en Santiago, aquí, en la capital, a donde sea, policías saben a qué se dedican? Y sabemos que se usan también desde la misma policía para hacer trabajo para ellos. Y eso a mí me está dando asco, es lo que da eso. Que nosotros sepamos, por producto de la información de investigación que tiene la policía, que cuando quiere hacerlo bien, lo hace. O cuando se le exige, ya sea por un rango, ya sea por una autoridad, a resolver casos, tenemos la mejor policía de investigación, sin herramientas y sin nada y dan con el caso. Pero eso cuando ellos quieren o se les paga. Y ese es el contrato social que nosotros hicimos, de una autoridad por la cual se les paga, para que nos devuelvan a nosotros en tranquilidad y que en la convivencia pacífica se dé con un control de policía civil armado. Este individualismo a mí me está causando pánico. Autoridades saben y te dan una descripción de cómo vienen estos casos que se están dando aquí y mira dónde viene a repollar desde el año 2005. Y un individuo desde una cárcel, quién le da los teléfonos, cómo se comunica y dice que opera como si fuera un gran señor ahí adentro. Entonces, yo creo que todos estos detalles en los cuales yo me estoy expresando con molestia, porque se ve un tanto de falta de preocupación por parte de la autoridad, de hacer un buen trabajo y de garantizarnos a la sociedad que casos y hechos como estos, individuos que se atreven a hacer lo que hicieron, sin importar quién caiga, solamente con un objetivo de matar, y no se saquen de las calles y se les dé un castigo ejemplarizador. Gracias, Francis Yerlian. Me da molestia esto. No, no te molestes. Estamos demasiado temprano para encosar. Miren, antes de... Los criminales viven aquí a sus anchas. Antes de 1965, esos años por ahí, aquí la violencia era del Estado, del gobierno hacia los ciudadanos. Normalmente. Siempre ha existido la violencia entre ciudadanos. Eso no es de ahora. Pero mayormente la cantidad de muertes la cargaba el gobierno, matando a jóvenes revolucionarios que llevaban un discurso de contradicción con el alineamiento del gobierno. Pasó unos años de Balaguer. Ya luego eso bajó con el tiempo del PRD. Ha entrado en el país un sistema más democrático. Pero sabemos que en la República Dominicana uno de los factores... Es decir, lo sabemos porque cuando uno lo estudia, todo confluye ahí. Porque tampoco es verdad que aquí se está investigando nada. Ya decíamos que en la República Dominicana no existe una política criminal real. Ciertamente, como plantea el compañero Francis Rodríguez, la Policía Nacional, cuando quiere, investiga rapidísimo y da con los involucrados. Es decir, que tienen técnicas para hacerlo. Es decir, que cuentan con herramientas para hacerlo porque cuando quieren lo hacen. Ahora bien, ¿dónde radica el problema? El problema radica, desde mi punto de vista, en el negocio. Ejemplo, ¿tú crees que es verdad que una comunidad va a denunciar al joven o al señor o al que sea, al ciudadano que tiene el punto de drogas en una esquina o en su casa y que es el que resuelve el problema cuando lo hay? El gobierno, si tú, por ejemplo, tienes un hijo que necesita una operación y necesita 50 mil pesos, el gobierno no te lo resuelve. Entonces, ¿qué pasa? Te lo resuelve el ciudadano que tiene el punto de droga en el entorno. ¿Tú crees que es verdad que tú vas a denunciar a ese señor? No, no lo vas a hacer. Pero imagínese usted de un policía que lo que gana es 2 o 3 pesos cuando anda todos los días arriesgando su vida lo que gana 2 o 3 pesos ¿qué pasa? Necesita una ayuda tiene un hijo enfermo bueno, le falta la leche de los muchachos que es lo que más pica ¿verdad? en un momento determinado y entonces este señor este ciudadano que tiene poder que tiene dinero te manda la compra a tu casa o te da lo de la compra ¿usted cree que es verdad que ese policía o la clínica si un día si un día lo encuentra por ahí cargado de droga lo va no pero venga acá no le dice mi papá comando aquí comando así que se hace comando dele para allá porque lamentablemente es el negocio y la desigualdad social lo que provoca todo esto no solamente en la República Dominicana en todo el mundo entonces y esto va a sonar muy duro si se investiga realmente de manera integral el problema de la violencia por lo menos aquí en San Francisco de Macorís se van a dar cuenta que todo tiene una relación con la droga todo tiene una relación con la droga porque no me van a decir a mí que esos muertos de la peluquería es por una cuestión de falda no es de falda no es de droga de poder yo aquí soy el que controlo este barrio es una cuestión de poder eso no lo hizo un delincuente común que se roba un plátano para comer no un sicario común no lo hizo un sicario que ahí se están imputando poder y ese poder es por la droga ustedes dos se quedan cortos los dos en los comentarios que acaban de hacer ¿saben por qué? bueno pues tú rellénalo no no te voy a decir por qué y yo pienso que al final me van a dar la razón yo quisiera no saber no no pero te voy a decir si yo quiero saber yo pienso que sí que hay que saber ¿sabes por qué? porque lo que hay en este país lo que hay en esta sociedad es vergüenza ajena no 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 en esta sociedad franco macorizana es una complicidad colectiva ah bueno tú sabes que yo he hablado de la doble moral no espérate es una complicidad colectiva ¿cómo así? explícame eso eso mismo que tú decías del policía el diablo tú me entiendes pero si se colectiviza nosotros los ciudadanos callamos no pero los ciudadanos también yo te voy a decir una cosa ¿tú te crees que en Rabuechivo la gente que vive en Rabuechivo no sabe todo lo que está pasando y tú crees pero claro eso es lo que tú crees que la gente de Rabuechivo ha tenido los cojones para enfrentar esa situación sobre todo de lugares donde hay en Rabuechivo donde te dicen a ti la policía no puede entrar a la calle 17 para ponerte un ejemplo y tú te crees que esa no hay un estado de encubrimiento colectivo de todo el barrio yo se lo planteé una vez a la junta de vecinos vamos a sacarlo a fuerza a tiro y nadie quiso ¿por qué? porque todo el mundo quiere estar tranquilo quiere estar acomodado quiere esperar que el asunto lo resuelvan otros y yo como a mí no me afecta en principio y me beneficia de alguna manera pues no tengo por qué denunciar que al lado de mi casa hay un punto de droga que viene el menor de edad a comprar droga o que tú me entiendes y es eso ahí tiene toda la razón del mundo todo está relacionado al tema de la droga y eso se dijo en este país desde hace mucho tiempo bueno la droga y la venganza privada porque hay hechos que aquí se hacen por una simple discusión pero básicamente el fondo básico es la droga todo yo se lo dije ayer o antes de ayer a ustedes el 90% de los delitos que se cometen en la República Dominicana están ligados al narcotráfico al microtráfico o al gran tráfico ¿no? entonces eso tiene una relación sumamente estrecha miren en el año 1900 en los años 80 en la primera mitad de la década del 80 comenzaron a llegar a la República Dominicana los Dominicangor los cadenuses como se le llamaba y le decían cadenuses porque usaban una cadena que el perro de mi casa tiene una cadena más fina que la que ellos usaban una cosa gruesísima en oro muchos anillos yo recuerdo que habían tipos que tenían unos anillos que le cubrían los cuatro dedos de las manos y con el nombre de ellos ahí o con el nombre de la mamá que se le había muerto que parecía una manopla exactamente así mismo le decían manopla bueno la cuestión es que esa gente llegó aquí tirando dinero para arriba porque porque lo consiguieron fácil pero en ese tiempo en ese tiempo yo era yo era yo era ministerio público a final de la década de los 80 y yo recuerdo que a una familia le caía preso un muchacho por droga por haberle encontrado un tabaco de marihuana y lo soltaban en banda como dicen ahora porque a la familia le avergonzaba saber que un hijo suyo había sido apresado por la autoridad por consumir estupefaciente le avergonzaba eso y los soldados era peor incluso se decía en ese tiempo en este momento es mejor matar uno y no que te encuentre en un tabaco de marihuana oiga como era y ahora la mamá la vieja sabe que su hijo está vendiendo droga en Nueva York y se va a la iglesia a rezarle a Dios para que se lo cuide en la calle de New York pero es la verdad viejo es la verdad les rezan al señor para eso oye pero es la verdad es verdad tú me entiendes sí entonces que es lo que hay una complicidad colectiva de esta sociedad no nos hemos quitado las ropas aquí tenemos que hablar con aquello afuera o sea sin ropa para poner las cosas donde van y entonces poder enfrentar el problema del narcotráfico óyeme si este país decide enfrentar el narcotráfico el microtráfico y reducirlo a su mínima expresión nosotros estamos seguros que el asunto delincuencial se reduce pero una una cantidad enorme porque yo te voy a ti a decir una cosa esa gente esa gente lo dañó todo cuando vino a este país yo recuerdo miren le voy a hacer una historia que me toca a mí personalmente Abraham Abucarma me estaba vendiendo un apartamentico en 7 mil pesos un apartamentico ahí en la en la villa olímpica que eso era lo que cotaba que pasa que yo me puse a buscar los cuartos porque en ese tiempo 7 mil pesos no eran no era fácil no ven acá comencé a arañar y junté unos pesitos y cuando tenía dos mil y pico él me dijo mira yo estoy dispuesto a coger la parte que tú tengas adelante y después tú me pagas más al paso oye cómo era porque él lo había recibido en una negociación bueno la cuestión es que vino un dominican york quería sacar a su mamá del campo alguien le dijo que Abraham estaba vendiendo el apartamento donde yo vivía y le dio 30 mil pesos y ustedes saben por qué los precios de las cosas en San Francisco de Macoría están allá arriba por eso hay quienes pagan mire en Santiago anoche estábamos Rosania y yo buscando y en Santiago vimos cerca de dos avenidas importantes una urbanización entre el medio de esas dos avenidas una casa en 5 o 6 millones de pesos que esa casa en San Francisco de Macoría te piden 12 por ella porque han relajado los precios porque aquí todo el mundo se cree que todo el mundo vino de Nueva York que se ha buscado su cuarto en una esquina en Nueva York mira amado en una ocasión y esto es una revelación que voy a hacer a mí me atracaron en la calle de San Francisco me llevaron el celular un dinero y yo preocupado por el celular en ese momento un tanto novato verdad un amigo ha llegado a esos sectores oscuros me di molesto por la situación me dice vamos a buscarlo oye esto yo lo acompaño más con el deseo de ver cómo es ese ambiente porque tú no puedes llegar solo a esos ambientes más con el deseo de ver cómo son esos ambientes que por el propio celular porque celular yo nunca uso celular caro para los que me atracan no uso celular caro para la asociación de atracadores exactamente no se van a llevar absolutamente nada yo uso iPhone que tampoco sirven para nada que se los roban ya cuando tú vas al lugar o sea el ambiente todo el mundo sabe que tú estás ahí porque el barrio cuando tú vas llegando a ese lugar me refiero al punto de droga cuando tú vas llegando ya el barrio entero ya te ha visto y tú ves que cómo comienzan a cambiar los rostros y todo el mundo se te queda mirando como y para dónde va este oye cuando tú entras al barrio comienza el vaquero claro desde que tú entras varias esquinas antes de tú llegar al punto de droga ya tú sientes la presión social ahí viene un tipo raro yo creo que lo he visto por la televisión tengan cuidado que nadie sabe y hay de ti si tú vas en un vehículo por ejemplo oscuro porque de una vez se activan incluso en ese momento que yo estaba ahí hubo como un meneíto y yo que estoy ahí novato al fin digo pero yo no estoy haciendo nada malo pero que yo hago aquí fácilmente se tiraba de ese a quien se van a llevar es a mí y que me dijo el jefe entra a la galería que ahí no te van a llevar oye eso es una revelación que estoy haciendo aquí en San Francisco y que yo en ese momento yo me sentí protegido ¿por quién? ¿por el delincuente? ¿pueden entenderlo? o sea yo en el momento no estoy haciendo absolutamente nada malo es decir tú te sentiste cómodo ahí ya tranquilo no me sentí protegido porque fíjate yo estoy en la puerta de un punto de droga buscando algo que no tengo que buscar ¿verdad? pero lo que yo quería era ver cómo es ese ambiente porque iba con alguien que conoce esos ambientes incluso cuando yo fui me dijo mírale la cara a cada uno a ver cuál fue mira la policía tiene gente valiosa permíteme concluir aparentemente hubo un meneo de algún vehículo y eso desde allá se avisa y todo el mundo como que salió como corriendo cada quien por su lado y yo que no sé qué hacer me quedo ahí ¿y qué me dijo el jefe? entra a la galería de la casa que ahí no te va a pasar nada antes usaban unos walkie talkie me sentí en ese momento protegido ¿tú te acuerdas de unos walkie talkie que venían chiquitos amarillos se usaban eso pero ahora con el whatsapp con el whatsapp y la comunicación la facilidad de la comunicación ya no se está usando eso se están usando los mismos celulares y óyeme eso es señores ustedes van y eso es normal todo el mundo sabe que eso está ahí entonces la política criminal que es ausente en la república dominicana es una política reactiva pasa el hecho y ahí empezamos y luego venimos a juzgar si lo logramos Francis pero si eso fui yo para contextualizar si eso fui yo que me sentí en ese momento así ¿qué tú le dejas al barrio? que precisamente ese señor que está ahí es el protector del barrio si eso fui yo que me sentí en ese momento así protegido por un señor que yo ni siquiera conozco y que él ni siquiera me conocía y que yo fui si se quiere medio a buscar algo que se presumía ellos me habían quitado y el tipo me dice no entra ahí o sea si yo me sentí protegido imagínate tú el barrio entonces ¿qué le podemos exigir al barrio? entonces mira no podemos exigir nada nada pero fíjate una cosa es una super estructura la de el grajeo que es abajo los micros la medio el que dirige que ya se sale del ámbito y tú lo ves que son gente filantropos filantropos y que viven una vida normal no importa sus hijos le dan le dan una mejor vida aquí hay gente que aquí hay individuos que simplemente se escuchan como leyenda como leyenda son referentes para jovencitos entonces eso es lo peor porque se está incubando al delincuente de mañana hay de todo la música ayuda porque la música es un incentivo precisamente mira lo narco corrido en México sí exacto un género musical un género musical las narcos novelas promoviendo a Pablo Escobar es cultural cuando se da así porque hay una 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 situación que lo decía el sociólogo que hablábamos y economista portugués que es cultural se da en los medios la proyección señores Netflix ya yo me doy cuenta que es una gran aberración es una es una productora de 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 mecanismo de transformación social no hay en las películas de Netflix ausencia primero de de que hay relación de un hombre con otro hombre de mujer con otra mujer esos son de los puntos de ellos y donde y siempre tiene que haber una persona de color a lo que digamos negro tiene que haber uno en la serie con principalía con principalía cuestión de de producir este pero eso tiene que eso tiene que una discriminación positiva bueno pero pero genera que promueve un pleito entre unos dos sectores y el claro porque estamos en la era del vacío que el tipo bosque estableció entonces la la individualidad y todo este proceso y lo cultural en la promoción de estas historietas porque son historias reales que la estamos viviendo y que la sociedad no está recibiendo la respuesta de la autoridad tú sabes lo que me duele estamos desprovistos de autoridades que actúen en ese barrio en ese barrio de San Martín hay gente que no se ha mudado de ahí porque por necesidad porque no tiene porque tiene 40 y 50 años viviendo ahí tiene su vecino que son su familia y dice ¿para dónde voy yo? ¿tú entiendes? bueno y lo que debe costar su puesto se han muerto yo ahí hay una profesora que no voy a mencionar nombre no quiero ahí hay una profesora que fue una de las mujeres que más me informó cosas y me decía que ella sentía el dolor de tener que morir en medio de esa situación de esa pobredad sin poder enfrentarla ella se sentía incapaz tú ves pero decía ¿para dónde yo voy? si toda mi vida he estado aquí oye qué cosa más terrible hay una persona que puso una querella porque bueno una denuncia de que le robaron su camioneta la camioneta luego la policía no hizo mucho no hizo nada y él se decidió a ir al bajo mundo a ver si podía encontrar lo que hizo ya ya buscó su celular yo fui a tres oye consiguió su camioneta le pagó a los delincuentes le devolvieron su camioneta y después la policía lo encontró en la calle manejando su camioneta y lo metió preso porque esa camioneta estaba denunciada mira lo que dice Palis mira lo que dice Palisa 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 ok chequenlo ahí pero qué dice Palisa vamos a ver si me acartan aquí no vemos bueno José Ignacio Palisa dice que Dicán el Dicán era cómplice del microtráfico en los barrios ah sí el Dicán y la BNCB no tenemos una llamada buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo están? bien bien adelante la escuchamos en cuanto a lo que ustedes están hablando usted debe saber que en todas las partes existen los puntos de droga ¿verdad? ok los puntos de droga a veces las personas quieren denunciarlo ¿verdad que sí? pero ustedes saben que las personas se agresen una porque si tú lo denuncias tú estás llegando a tu vida y hay que te maten claro por ejemplo yo me acuerdo de un caso que pasó en San Francisco de Noturi no sé si estoy equivocada de una señora que anunció un punto de droga y qué pasó apareció muerta le mataron ¿por qué? porque ¿a quiénes le avisaron? ustedes saben que la policía son los primeros que le avisan a ese punto de droga porque le pagan por ese punto usted puede tener un punto acerca de su casa y usted no se atreve a denunciarlo lamentablemente porque tenemos una policía que está congenitiva por la cohesión y la delincuente igual que lo mismo delincuente que está en el situado entonces yo estaba viendo su programa y quise hablar ahora porque no estoy de trabajo cumplí mi horario y usted me indigna ahora que yo escucho esos comentarios me da molestia porque uno no puede hacerlo aunque uno sepa lamentablemente porque la vida de nuestros familiares está en riesgo de la vida de uno mismo le voy a decir algo amiga usted con denunciar uno usted no va a resolver eso eso es un problema estructural que tiene que venir desde abajo incluso con esta sociedad ya no se puede tenemos que crear una sociedad nueva con los niños el individualismo de trabajar con eso a nosotros el individualismo no está acabando no hay no hay proyecto colectivo no hay proyecto de sociedad futuro es decir pero mi pregunta es amado y amable televidente tengo una pregunta también vamos a permanecer inerte dejando que pasen las cosas y no vamos a actuar miren en en la república dominicana tenemos diversas marcas ¿verdad? de supermercados tiendas licores ¿cómo compiten esas marcas? ¿cuál es el medio que utilizan para competir? la publicidad y ¿verdad? calidad precios ¿verdad? los mercados saben de eso ¿cuál es el medio que utilizan los puntos de drogas para competir? la violencia miren la gente que le gusta marcando su territorio claro que sí por ejemplo la presidente compite con la otra cerveza no no ya no compite porque ella es la que la dueña de todas ella es dueña de todas ahora el estado regula la competencia del leal y la parte del monopolio ¿qué hizo Brahma cuando llegó? ¿qué hizo Brahma? que que metió en el país entero una publicidad una campaña publicitaria enorme y hizo tambalear un poquitico a la otra marca entonces fíjense ustedes bajo los precios las marcas reconocidas las marcas reconocidas utilizan la publicidad los precios y la calidad de su producto para competir los puntos de drogas no los puntos de drogas utilizan la violencia porque eso es lo que ellos saben porque eso fue lo que aprendieron entonces ahí hay que trabajar vamos a la pregunta del día el problema está en la droga deberían dejarla ¿cuáles factores considera usted han influido en aumento de hechos delictivos en San Francisco de Macorís esa es la pregunta del día vamos a ver lo que dicen nuestros amigos a través del whatsapp adelante miren en Manuel Marte de San Francisco código de